Pag de Skins de Halloween para GTA San Andreas Recuerden dar manito arriba en el video, y comentar que les pareció el video, recuerden compartir el video en Facebook, y recomiéndame con tus amigos, si tienes alguna pregunta sobre el GTA San Andreas, puedes comentarlo, aquí en mi canal y te responderé, gracias, empecemos. Bueno amigos de Youtube, estos son los skins de Halloween para su GTA San Andreas, espero y les guste amigos, recuerda en dejar manito arriba en el video, y comentar que les pareció los skins, y se suscriben a mi canal, si quieres que te salude en mis videos, dale manito arriba al video, comenta en el video y comparte la publicación de este video que está en nuestra página de Facebook, y te saludaré, quiero agradecer a todos mis suscriptores que dan manito arriba en los videos y también porque comentan gracias, feliz Halloween. Para todos. Bueno amigos, ahora los saludos. Deja manito arriba en el video, comenta que te pareció el video y suscríbete a mi canal de Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!